Los secretos de Abuelo Sapo, de Keiko Casa Un día, Abuelo Sapo y Zapito salieron a caminar por el bosque. ¿Sabes, Zapito? Dijo Abuelo. Nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. ¿Cómo nos podemos proteger, Abuelo? Preguntó Zapito. Bueno, declaro Abuelo, voy a compartir mis secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente. Debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento apareció una culebra. Hola, Zapos, me los voy a comer de almuerzo. Zapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero Abuelo Sapo tenía miedo. ¡Ah! Y un poquito. ¡Cómeme si puedes! ¡Pero puedo ser más grande de lo que tú puedas tragar! Abuelo y empezó a tomar aire. Y se hizo grande. Cada vez más grande. ¡Grande! Pues, tal vez otro día, murmuró la culebra y se fue lentamente. Zapito saltó de los arbustos. ¡Oh, Abuelo! Grito, fuiste tan valiente. ¡Estuviste maravilloso! Abuelo Zapo sonrió lleno de alegría. ¡Gracias! Pero algunos enemigos son demasiado grandes como para espantarlos. Mi segundo secreto es... Ser astuto. Debes ser astuto al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento, apareció una gran tortuga voraz. ¡Hola, Zapos! ¡Me los voy a comer de un cado! Zapito dio una larida y corría a esconderse. Pero Abuelo Zapo tenía miedo. ¡Ah! Y un poquito. Un bocado, preguntó Abuelo. ¿No prefieres un banquete? ¡Claro que sí! Pues, hace poco, una apetitosa culebra pasó por acá. Si te apresuras, la puedes atrapar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias por el consejo! Y se fue rápidamente a cazar la culebra. ¡Sapito saltó de los arbustos! ¡Oh, Abuelo! ¡Fuiste tan astuto! ¡Estuviste maravilloso! Abuelo Zapo sonrió lleno de alegría. ¡Gracias! Ahora, el tercer y último secreto. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un enorme monstruo apareció. ¡Hola, sapos! ¡Me los voy a comer solo por diversión! Zapito dio una larida y corría a esconderse. Pero, ¿Abuelo Zapo tenía miedo? ¡Sí! ¡Estaba asustado! Nunca en su vida había visto una criatura tan grande, tan espantosa. Intentó escapar corriendo, pero el monstruo lo atrapó. ¡Sapito estaba asustado, escondido entre los arbustos! ¡Temblaba de miedo! Pero recordó los secretos del abuelo. ¡Ser valiente y astuto! ¡Ser valiente y astuto! Vio unas vallas silvestres y rápidamente supo lo que debía hacer. ¡Sapito le lanzó las vallas al monstruo! Se reventaron y le dejaron unas grandes manchas rojas en las patas. El monstruo ni siquiera se dio cuenta. Estaba muy ocupado convirtiendo a Abuelo Zapo en una rica hamburguesa de sapo. ¡Sapito salió de los arbustos con gran valentía! ¡Abuelo, deja ir al monstruo! ¿Qué? Dijo el monstruo. ¿Qué? Dijo Abuelo. ¡Abuelo! Dijo Zapito. No es muy a barbe de tu parte andar por ahí envenenando monstruos. Tu veneno ya le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas rojas por toda la cola y luego morirá. ¿No te da vergüenza, Abuelo? El monstruo se miró a las patas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando! El monstruo comenzó a correr tan rápido como pudo y se alejó. Abuelo Zapo y Zapito se abrazaron. ¡Ah! Dijo Abuelo. ¡Estuve cerca! Sí, dijo Zapito. Bueno, pero aún no has escuchado mi tercer secreto, Zapito. ¿Y cuál es? Mi tercer secreto es, en caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien contar. Zapito, fuiste tan valiente, fuiste tan astuto, estuviste maravilloso. Ahora fue Zapito quien sonrió lleno de alegría. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!